En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse Imborrables momentos que siempre guarda el corazón Pero aquello que un día nos hizo temblar de alegría Es mentira que hoy puedo olvidarse con un nuevo amor Yo he besado otras bocas buscando nuevas ansiedades Y otros brazos extraños me estrechan llenos de emoción Pero solo consiguen hacerme recordar los tuyos Que inolvidablemente vivirán en mí Que inolvidablemente vivirán en mí Que enolvidablemente vivirán en mí Yo he besado otras bocas buscando nuevas ansiedades Y otros brazos extraños me estrechan llenos de emoción Pero solo consiguen hacerme recordar los tuyos Que inolvidablemente vivirán en mí Que inolvidablemente vivirán en mí Que enolvidablemente vivirán en mí Que enolvidablemente vivirán en mí Gracias Gracias Gracias